¿Qué es la serie de Disney? ¿Qué te pueden pasar con tu familia? Problemas que todos tenemos en nuestro día a día y el cómo podemos resolverlo siempre de la manera más positiva. Hacer parte de Soluna para mí fue un honor increíble además porque está en 80 mercados a nivel mundial, entonces pues nada, estábamos en Israel, la gente fue a recibirnos al aeropuerto y era como que me hablaban en hebreo y yo, ¿qué? ¿Qué es esta locura? Y nada, muy feliz, muy contento, estuvimos de gira también con ellos en Colombia y México y llenamos seis auditorios nacionales en tres días, entonces para mí eso también fue increíble y ahorita yo estoy trabajando en mi proyecto musical también que viene para el siguiente año, contento y feliz de compartir pues este proyecto con la gente, son letras escritas por mí, entonces qué bueno que por fin le vamos a dar una voz y más que esa voz sea la mía. ¿Vas a sacar tu disco solo o vas a tener a alguien cantando contigo? Bueno, estamos trabajando en el disco completo, claramente dentro del disco vendrán una que otra colaboración que todavía pues no puedo decir absolutamente nada, pero también van a haber temas míos como solista y nada, dichoso de poder literalmente tener esta oportunidad, finalmente la gente me ha estado presionando por redes sociales, ¿cuándo va a estar tu música? ¿cuándo va a estar tu música? Y estoy seguro que la paciencia que han tenido van a traer los mejores resultados. Muchísimas gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV, no se te olvide compartirlo, somos La Remix TV.